Hugo Salinas Price es mi abuelo, es el fundó Electra y es una persona bastante centrada, sencilla, casual, hasta eso humilde, para como es la gente hoy en día, es un hombre de antes, como debe de ser la cosa. Hugo Salinas Price es una persona de bien y la verdad es que hoy en día he conocido a muchos empresarios, todo el mundo, que no son gente de bien, son gente que nada más está viendo para su bolsa y su bolsa y su bolsa y sus bolsillos y sus bolsillos y agarrar más y más y más y ni están felices. Entonces a mí me inspira que es una persona de bien y aparte de ser una persona de bien, está feliz el señor güey, el señor está contento con su vida y con lo que hace. Y eso a mí me da a entender que ser una buena persona y estar en paz contigo mismo y ser una persona de bien, tú vas a estar a toda madre, no tienes por qué ser un miserable, ningún corajudo y bueno, sí es medio corajudo, pero a veces. No me refiero, o sea, él no es una persona frustrada, es una persona alegre y eso me da optimismo para más o menos imitar lo que él es o llegar a ser algo cercano. Un puro, un puro y los vinos para él, eso es como un sinónimo de su personalidad y lo que él hace y le gusta. O sea, él dice que sabe que es un vicio y lo que tú quieras, pero todo el mundo tenemos nuestros vicios, la verdad, hasta los buenos. El exceso de ejercicio es bueno, una dieta en extremo es bueno, la dependencia de una persona también es un vicio y eso puede ser bueno, el amor es un vicio, puede ser. Hay que nada más con balance, ¿no? Es la idea. La casa de Shanglilán Acapulco, ahí está Juan en la alberca, ¿será Juan? ¿Te acuerdas de Juan o no? ¿Qué limpiaba la alberca de Juan? Sí, era Juan, y después lo corrí. Algo debe haber hecho mal. No sé por qué lo corrí, pero es que se me pusieron, se me pusieron al brinco, me contrajeron, él y su esposa. Por favor. ¿Viste? Es también Shanglilán. ¿Otra viste de Shanglilán? Sí. El rancho. Que nadie va. Un reto. Vengo ahorita de ver a mi abuelo y me invitó a comer él. Una vez le pregunté que sí, que voy a ir a verlo yo y me dijo que sí, que fuera, con mucho gusto. Y llegué con un amigo mío y se enojó. Se enojó bien, cabrón. Pero X nos recibió bien, muy amable y todo esa vez. Y ahora regresamos, regresamos con él porque nos invitó. Está invitando a un nieto cada vez así, seguido, para platicar. Y ahí estamos platicando con él. Sí, aquí también, papá. Hoy vengo mucho. ¿A qué te dedicas? Lo que estoy haciendo son finanzas, asesoría financiera, corporativa y personal. Finanzas. Ah. Sí. Sí, ma. Más que nada. Y construcción también. Pues ya, mi hermano, yo no hago nada útil. ¿Nada útil, tú crees? No, pues ya va productivo. Yo nomás consumo. Consumo, papá. Bueno, pero sumo muchos libros, papá. Bueno, eso sí. Yo nomás consumo. Consumo libros, sí. Ahorita que estábamos con mi abuelo, no sé si se dieron cuenta, que me dijo, oye, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas, sí? Asesoría financiera, corporativa y personal. Finanzas. Ah. Yo no pago nada útil. Mucha gente dirá, oye, no, pues ¿cómo su abuelo no sabe qué hace? O sea, es la oveja fea de la familia. No, al revés. En mi familia, pues cada quien se rasca con sus propias uñas, como debe de ser. Cada quien hace su lucha y su chamba y cada quien está en su negocio. Y él no sabía porque, pues, no tenía por qué saber, ni mucho menos. Ahí le conté. Pues asesoría financiera, corporativa y personal. ¿Qué hacemos? Entre construcción y otras cosas. Y, pues sí, es algo que como que me dio risa porque dije, igual alguien va a decir, oye, ¿cómo no vas a ver qué haces? Pues no hay necesidad. Sabrá de mi vida y de mis relaciones personales, de mis gustos. Pues bueno, no está metido así, con lupa, así, ¿qué está haciendo mi hijito? Pues tengo varios, la verdad es que no te lo podía resumir en uno. Porque siempre, mira cómo bonito se ve la bandera ya. Porque siempre nos cuenta o nos comparte diferentes cosas, a nosotros los nietos específicamente. Él siempre nos inculcó el hábito de leer, cosa que yo la verdad nunca lo vine formando hasta hace poco, desafortunadamente. Estamos distraídos con nuestras vidas día a día y no nos tomamos el tiempo para frenarnos, pensar y leer sobre algún tema o cosas que nos intriguen o nos tengan impacientes en esta vida. Mucha gente a veces agarra y lee los libros convencionales o cosas que están de moda o así, que de negocios y que el otro que están de moda, que no están malos tampoco, pero a veces cuando uno no se siente en paz o está buscando algún tipo de reflexión o quiere tener algo claro en su mente, pues hay que recurrir a la lectura o a la investigación. Y con el internet hoy en día, pues no se vale decir que no me enseñaron o que no veo dónde buscarle. Agarras tu teléfono y lo encuentras. El que busca, encuentra. El que quiere, puede. Papá, gracias por tu visita. Mucho gusto verte y saludarte. Te lo podemos venir otra vez. Nos vemos pronto. Yo creo que cuando tú puedas. ¿Qué fue? ¿Cuál es ese poema? ¿Cuál es ese poema, papá? ¿Cuál es ese poema? Qué amable que me acompañaste y que me invitaste a comer. Gracias. Pues qué bueno, gracias. Qué bueno que se te ocurrió. Puesto ese. O sea, es cuatro minutos. ¿Qué están haciendo? No entra, no sale nada. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Cántale al elevador, papá, pa' que llegue. Ya se van pa' abajo a la chingada. Bueno, ok. Vamos a ver. Igual el de allá quiere. Pues yo creo que es muy a su manera, ¿no? O sea, yo soy una persona que soy muy a mi manera. Y así soy yo. Y al que le guste, qué padre. Y al que no, ni modo. Y es algo que él tiene muy marcado. No, no, no es que da bien, ni mucho menos. Este, lo que él piensa, lo dice. Digo, es una persona ya mayor. No tiene filtro, ¿verdad? Pero es cierto, generalmente sus no filtros son buenas cosas. O sea, son cosas que dices, guau, qué bueno que me lo dijo. Qué bueno que se expresó así. No había escuchado a un señor hablar así o decirlo. ¿Entiendes? Y esas cosas como se valoran más hoy en día. Porque hoy en día cada quien anda poniendo ahí una cara o una fachada. O siendo muy propio, ya sabes, los políticos. Pura falsedad, pura y porquesía. No mentiras, o sea. Y este señor, pues es de verdad. Es lo que es. Entonces a mí me gusta que él es así. Y creo que tengo esa cualidad como él. No, 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 eres un cabrón. No, 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 no soy. No, 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 no soy un ángel. Vean mis otros. The caption live. Babe, let me see. Damn. ¡Coo! ¡Coo! No, no, no.